Señores, a propósito de lugares cerca, miren, quise grabarles este pedacito aquí para que ustedes vean que aquí también hay un pueblo, un pueblo escondido que se llama Los Vargas, ustedes van a ver, poca gente conoce este lugar de aquí de Santiago ustedes van a ver, miren, uno viene por aquí, eso que está ahí es un cementerio moderno ese que está ahí, ahí los muertos tienen un trato especial porque es estilo Estados Unidos, ahí hacen como una especie de, no sé cómo se llama eso hay un espacio ahí que colocan los muertos, hay un cuadrito nada más entonces debajo de la tierra este es espacio, que es de ellos, ah pero yo me pasé, espérense para ver me pasé un poquitín y ningo pero me detuve rápido, miren, aquí está este es los famosos Vargas vamos a ver, qué es lo que tenemos aquí, en esto, Vargas, o sea, este sector que está de este lado, que pertenece a la otra banda, pero que poca gente conoce miren, este está prácticamente en la ribera de Río Yaque miren la entradita, ahí donde hay entonces no hay muchas casas, hay pocas casas, miren pocas casas aquí en este lugar llamado Los Vargas todo indica que era que alguna, seguramente la familia Vargas que eran apellidos Vargas, hicieron este espacio aquí crearon dos o tres viviendas, esas son suposiciones de uno e hicieron este pequeño lugar que se llama Los Vargas eso es lo que indica sí, porque siempre es así, cuando por ejemplo, no, que eso hay en Los Martínez porque había un grupo de personas, apellido Martínez que hicieron el pueblo, entonces por ahí se fue mira aquí, te ven que es pequeñito el barrio, miren, el sector es bien pequeñito déjenme ver sí, es un sector bien pequeño, digo, aunque para acá está ampliando déjenme ver una cosa, déjenme ver algo miren, miren ustedes ven, yo me entré por allí pero para allá abajo hay muchas casas, vean miren hay que ver si para allá tiene otro nombre pero esto aquí sí, es Los Vargas ahí veo también un complejo habitacional ahí ahí que tiene, eso dice adelante en un letrero que yo vi que es como va en reserva que está haciendo ese apartamento para venderlo o alquilarlo no sé, o para venderlo estilo préstamo pero es grande ese proyecto, vean y está cerca de la ciudad porque está a tres minutos de la ciudad mira, está a tres minutos de la ciudad ese proyecto que está ahí aquí ya sería la principal de nuevo lo que yo voy a hacer es que voy a doblar por aquí y voy a doblar a la izquierda que esa fue la calle que me hizo falta grabar porque está a los famosos Vargas un sector sí, porque ni siquiera se ve rivalizado se ve bien con sus aceras, con tenes miren por aquí es esta es por la que me faltó entonces aquí sí, aquí ya yo voy a finalizar así es que señores, nada acá en ahí está el pequeño sector que se llama Los Vargas un lugar poco conocido porque yo mismo no sabía de la existencia o sea, sabía de la existencia pero no del nombre el nombre me lo investigué wow, miren que la cruz del año 1 donde hay ahí, miren ahí, ahí, ahí San Misimiliano María Corbe esa es la iglesia de aquí y qué bueno que yo vine por aquí para enfocarlo al final que también tienen una partecita ahí tienen una partecita y tienen casas parece que es el final allá señores, ya, ahora sí ya les hice el video de este sector este lugar poco conocido por los santiagueros al menos por los que no viajaban por este lugar por esta parte, ¿no? nada, señores se me cuidan por ahí bendiciones para todos recuerden dar sus likes compartir y sugerir a mí me gustan mucho las sugerencias cuando ustedes sugieren ahí eso me gusta mucho porque a veces la aunque algunas no me gusten bueno, yo lo que hago es que a veces la leo me quedo con con mi opinión sobre esa publicación que no me gustó y y no digo nada en algunas respondo pero aquí en este mundo digital hay que aprender también a dejar a dejar ir algunas ¿de acuerdo? nada, señores ahora sí los dejo ahí con esa vista hermosa que está al frente así es que bendiciones para todos cuídense por ahí hasta luego bye 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 bye